Muy buenas tardes amigos, me da mucho gusto Estar el lunes en nuestro programa, programa Deporte al Desnudo En esta ocasión tenemos el privilegio y el honor de recibir a uno de los más grandes jugadores que ha tenido el fútbol mexicano El señor Manuel, muy buenas tardes Muy buenas tardes doctor Manuel, gracias por la invitación y pues muy contento de estar en tu programa Pues muy amable Manuel, porque fíjate que en esta primera etapa de Deporte al Desnudo Hemos venido tratando los temas del periodismo deportivo Es decir, ¿qué pasa con nuestra cultura deportiva? ¿Por qué el reconocimiento a nuestros valores, a nuestros iconos, a nuestras verdaderas figuras del deporte nacional Siempre se están postergando o tomando siempre como un aspecto o pretexto de publicidad y promoción a determinados incluso gobiernos, empresas Lo cual es válido, platicamos, oh bienvenido Porque el deporte en su promoción siempre es más interesante conocer los aspectos fundamentales En esta ocasión Manuel, pues yo recuerdo tantas anécdotas y tantas vivencias que como deportista Sin embargo yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué estás haciendo Manuel? Estamos hablando del nuevo proyecto del Estadio de Acapulco Se está construyendo, estoy con el ingeniero James Molares que es un empresario joven Se está apostando por Acapulco, por hacer un estadio, por promover el fútbol El gobernador del estado, el licenciado de la guerra también está muy interesado por su puesto del estadio Está dando todas las condiciones, facilidades necesarias para la construcción de este estadio Y bueno, lo que queremos es la promoción de los jóvenes guerrerenses Ahorita que está en la guerra, no tanto por el deporte, sino por la inseguridad Así está pasando, desafortunadamente pues es un estado complicado como algunos de la república Que siempre está trabajando a marchas cruzadas por desarrollar, por hacer nuevos programas Por implementar nuevos sistemas y hacer algo por la economía del estado Pero bueno, al final es cuestión de ser gobernador, de los funcionarios Y lo que nos toca a nosotros es promover un poquito ese deporte Ese deporte del fútbol Que seguramente cuando esté el estadio Pues va a haber más empleos Va a haber mejores oportunidades Dentro de este proyecto nada, se queda en hacer una universidad Ahí cerca del estadio, ahí al lado del estadio Donde también se está apostando por la educación Entonces la educación, el deporte va de la mano Y ese es el proyecto que estamos de lleno Aunque ahorita también, de alguna manera estoy en coordinación con el gobierno del estado Para este proyecto Bien, es muy interesante ¿Para cuándo piensan las fechas que tienen para terminar el estadio? ¿La franquicia? ¿O van a tener algún...? Se observa en mayo, en la terminación Nada más que lamentablemente Pues ahorita no ha tenido esas sociedades Porque es un empresario que trabaja al momento Y que tiene trabajo, pero Pues vive de lo que le darán en la constructora No es tan fácil cuando no tienes una empresa Donde traes como a lo mejor Televisa o Azteca O lo que tú quieras, con una televisora o una empresa de otra Claro, o el mismo gobierno O el mismo gobierno Tiene otras Exactamente Entonces, ahí va Y esperamos terminarnos Para mayo Para mayo Ya hablamos con la federación Ya fuimos para ver si nos viene una franquicia Nos va a vender una franquicia Si no hay otra Franquicia de primera división A Ah, perfecto Y van a buscar el ascenso Exactamente Si yo creo que trabajar en la primera Y empezar a que lo conozca la gente A crear una... Crear precisamente esa... Esa raíz, ¿no? Esa raíz, ese equipo Con jugadores del Estado Con jugadores nuevos Trabajando, por supuesto En buscar talentos Porque también de eso va Unas escuelas de fútbol En la región En cada región del Estado Para promover a nuestros jóvenes talentos Y también, pues, ¿por qué no? Ir a otro Estado Y poder detectarlo Para que juegue una primera Fíjate que seguramente Nuestros internautas Recordarán que hace 15 días Y hace 8 días Nuestros colegas Que por cierto Ya van a presentarse Al rato En la mesa de redacción Yolanda Bueno Y Oscar Martínez Platicábamos Acerca de lo importante Que es la cultura literativa Es decir La educación En los niños Y los jóvenes Crearles esa pasión Crearles Esos hábitos Y esos principios En este momento Que tú señalas El proyecto Que tiene Para Acapulco Para un equipo profesional Qué bueno Que están empezando Por ahí, Manuel Claro Porque esa es la base ¿No? De volver otra vez A la raíz Sí Había una propuesta Por ejemplo El año pasado Con el hipoteco Cuando estaba en Primera división Es difícil Cuando un equipo Se va De una Acapulco No la sienten Suya Y eso lo vemos Con varios equipos Caso Necaxa 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 Porque no es tan lejos Que es un equipo Con una tradición De tantos años En el distrito federal Se va a Aguascalientes Y no termina Por ser el Necaxa De Aguascalientes Es decir El Necaxa invitado Así es Como si fuera Su segunda sed Sí Que lo quieran Los chamacos No hay lo mismo Entonces sí Queremos Echar raíz Con el equipo Que se vaya Teniendo Su propia identidad Y pues Tengo Trabajar Para tener Un equipo De primera división Trabajar Para hacer Algunas Escuelas En la región En el Estado Y Tratar de que Dar mucha información A los cogresos Especialmente Lo que dices A los valores De que hagan ejercicio Hay otras formas Por supuesto Que eso le corresponde Al gobierno Al gobierno del Estado Pero todo se combina En que Tenemos que hacer Todos deportes Tenemos que hacer Tenemos que tener Una cultura deportiva Y eso La experiencia Nos ha dado Después de haber jugado Ya tenemos 16 años Dentro de La organización Del deporte En el caso De la Fui director Del deporte En el Estado Tres años Trabajé Muy de cerca En la Comisión Nacional Del Deporte En la Comisión Del Deporte En el Comité Últico Mexicano Fui directivo De la Federación Entonces Hice un curso En una maestría De negocios Que es la de Johan Corte Así es Así es Se la dieron La labor Los directivos Es muy buena Que Dijeron No, yo me la sé Yo no tengo Que ir a eso Entonces Es muy buena Y se la recubriendo Para que vaya Te da otro panorama De lo que es El negocio Del fútbol Cierto Pero también Como jugador Te da la sensibilidad De poder Sacar otras cosas De esa sensibilidad Del jugador Y esa propuesta Del directivo Y del empresario Porque al final El fútbol Es una empresa El fútbol Es un negocio Donde se tiene que cuidar Donde Por supuesto Vivimos de la mayoría Los que nos dedicamos Al fútbol Tenemos que cuidarlo Tenemos que cuidar Tenemos que cuidar El directivo Tenemos que cuidar A todos los que están Y dependen Del fútbol Tenemos que cuidar A nuestros Tenemos que cuidar A nuestros técnicos Porque técnicos No digo los técnicos Del fútbol Hablo de los técnicos Y los que están Aquí atrás Cierto Porque viene Tan silencio Esto Es toda una industria En donde debe de cuidarse Todos los aspectos Estoy totalmente De acuerdo contigo Y Manuel Y tu inquietud Por ser técnico Precisamente Ser entrenador ¿Qué ha pasado con él? Mira Me ha ido muy bien He tenido la oportunidad Y le agradezco A Antonio García Que me ha dado la oportunidad De ir a la Atlante Hace ya Seis años Cuando lo dejó Pablo Centrone En último lugar Trece puntos Número de porcentaje Ya desahuciaba Y dije Déjame Y la verdad Mejor venía En salida al equipo Casi calificamos Tuve una rachita De seis Y después Lo vendió Lamentablemente Ya no tuve Esa continuidad Y después De la forma Porque ya había pasado El draft Ya tenía Ya tenía La reclutada tarde Entonces Ya no está como ahora Que así Más o menos fue Entonces Yo no soy De los que me quedo Y no me voy a quedar Y voy a ver Fútbol No voy a quedar sentado No Afortunadamente Me invitan En otros lugares Y me dicen Vente Y como conozco Dependientemente Del proyecto Que estás en Acapulco Aquí en la capital También te digo Que también Estás colaborando Sí Me invitó El delegado De Coyogar Mauricio Toledo Es a mi guay Es fumita Estuve en fumitas Con mi sobrino Y me dijo Que si Estaba en el deporte Dije que lamentablemente Pues ahorita No tiene mucho tiempo Pero lo estoy asesorando Lo estoy asesorando Él Tiene la misma Mentalidad De desarrollar El deporte Y Invitar A la A la comunidad De Coyogar Y yo creo Que tenemos que hacer No nada más De Coyogar De todo el distrito En que haga deporte En que participe En mejorar las condiciones De las instalaciones Porque es lo que estaba yo Después hicimos unas visitas A las instalaciones Y bueno Hay instalaciones que necesitan Pues ya una rehabilitación Entonces hay que invertir Yo creo que hay que invertir De eso Sí es muy importante La inversión Hacia las unidades deportivas Hacia los focos Porque es esta gente Donde se van Muchos jóvenes Por ejemplo El frontón Que es un gran deporte Pero luego se utiliza Como para Para que vaya gente A quedarse toda la tarde Y llegue otro tipo de gente Sí Y empiezan No se hace un hábito No se hace un hábito deportivo Y empiezan Ahí son los focos Que hay que atacar Y hay que estar Al pendiente Que hay que tener Una seguridad Y el señor Está hasta esta hora Y no es lugar Para estar Tomando su refresco Tomando una cerveza Porque No vayanse a otro lado Porque aquí no es Cantillo De acuerdo Fíjate Manuel Qué bueno que tocas Ese tema Porque Tú que has tenido Toda esta experiencia Los medios Al menos yo Tengo la inquietud De que se han olvidado De esta raíz De ahí que Este programa Se llame Deporte del desnudo Precisamente Para mí Al fondo Claro Y si Porque de otra manera Manuel Pues todo queda En buenas intenciones Y se olvida De la esencia De lo que es El deporte Y el beneficio Como tú lo estás diciendo En la educación Además No se trabaja En la masividad O sea Se trabaja Exactamente La comisión De deporte Yo les decía Es muy importante Que se vayan Y vean Entre los lugares Más complicados Que se vayan A los pueblos Que se vayan A las ciudades O sea Que se vayan A las ciudades Porque hay deportistas No nada más Vamos a buscar El lento rendimiento Y hay que ponerles Un centro La gente No tiene acceso Claro Vamos a buscar Los lugares Que están abandonados Los lugares Donde se puede Poner una cachilla Hay que cuidarla Hay que tener seguridad Invitar a la gente Que vaya Porque esa raíz Va a permitir Que podamos contar Con mejores futbolistas A propósito Después de Algunos años ¿Tú cómo ves El nivel Del fútbol Principalmente Del escaparate Nacional Que es el De la primera división? Ha mejorado Ha mejorado La cuestión De la comunicación Y ahora ya los conocen Les digo Ahora dicen Es que puede Con mucha velocidad Sí pero con Muy mala técnica O sea Obviamente Podemos Debergar a Ananico Y recordarlo Así A Monolito Manso Así No Un pueblo Como Manso Como Manito Como Tomás Como Tomás Como Tomás Sí o sea Jugadores Que maniguen Los tiempos Y por ahí Por ahí Pero todos los Y la dicen Es que hable más de los Sí Puede ser más de los Pero el fútbol Bonito Se ha dejado Se ha dejado Y por supuesto Que ha tenido resultados Ha tenido buenos resultados En cuestión de calificación En cuestión de Algunos Tropos importantes Como lo son Las 1-17 Y las 2-20 Que ¿Sabes? Ya yo Por ejemplo Ahora La Olimpiada Pero no vemos Un bonito fútbol Al final Como que Por ejemplo Me gusta ver A Barcelona Porque veo a Messi A Tres Almano A lo mejor No lo considero Un gran jugador De esos exquisitos De los tiempos No es explosivo Digo Sánchez Así es Podríamos Regresarnos un poquito A los tiempos Y ver a tantos jugadores Como Van Basten Como Bulli Como Elhan Goy Como Winniker Tantos que hicieron goles Así es Que ponen goles Excelentes Excelentes Y son más goleadores Cierto Ahorita por ejemplo Se habla de muy pocos Gente que Por las marcas Sí son más altos Por supuesto Cierto Comencé nuevamente A hacer estatísticas Como las hacíamos Y me topé Y lo voy a decir Con toda sinceridad El partido de América Contra Tijuana Hicieron muchísimo escándalo Pues resultó que Al final De los 90 minutos El América Había fallado 53 ocasiones Y el Tijuana Había fallado 72 Eso es Una Arvanidad Por supuesto Con un equipo De primera división Con un equipo Tan especial Como los dos Se supone Están en los primeros lugares Se supone Que son las grandes inversiones Los jugadores Con gran calidad Se han demostrado Mucha Pero sí Yo veo Y los partidos Y como que La gente de fútbol Es muy diferente A lo que puede haber Un fanático normal De la emoción De que hacen Sí Un gol Ganar Un 0-0 Buen partido Está contento Sí Está disfuncional De el equipo Pero Si vemos los pases ¿Cuántos veces se fallaron? Si vemos la estrategia Uno lo ve en estrategias Cómo salió el equipo Uno ya ve otro tipo De fútbol Exactamente Estaba platicando Con Ramón Ramírez Tengo una oportunidad Estaba el fin de semana Con Luis Nupi Pérez Con Lupillo Castañeda Y con Víctor Ruiz Víctor Ruiz Un jugador Muy callador Pero una calidad Extra Con Ramón Ramírez Que también Hablaba de las injusticias Del fútbol Perdón que me saca Pero me decía Que la federación No lo recibieron Hace 15 días A Claudio Suárez Ya él Dicen No, 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 no Vamos a saludar A Décio de María Y a la gente De la federación A José Pues le subieron Una hora Y dijeron ¿Sabes qué? Dejen el teléfono Que luego Los reciben No pueden ser O sea, jugadores Y hablamos De las injusticias De los directivos Hablaba de la institución Y decía ¿Cómo no estoy En un puesto detectivo? Y alguien Alguien Un jugador Que haya sido jugador Y que tenga Conciencia Que tenga Ese feeling Es decir Todos los jugadores Que estuvieron 5 años Otros que estuvieron 10 años Van a tener su lugar Sus dos lugares De comida Y los tenemos en el mercado Y van a tener Su lugar especial Y me decían Y tenía razón Y el que no conozca A los jugadores El que no se meta a leer Y el que no se meta a estudiar De todos los jugadores La historia del equipo ¿Por qué dice Que no le dejen entrar A las mil pérdidas? Que no Y que hagan otra mía Y por supuesto que tampoco Y le digo Pues bueno Yo estoy más o menos Igual en Pumas Entonces no puede ser Y ahora le encuentras Y te vas a la cantera Y te dicen ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Como para darnos Unos mamazos Unos mazapares Cuando va a Camino Y no lo dejan entrar Ese es precisamente El punto Manuel Que nosotros Condenamos aquí mismo En donde Se ha convertido No en fútbol Como esencia de deporte Sino como Un negocio Comercial Como si estuviéramos En el Tianguis Sin reglas Sin reglas Por ejemplo Todo el trato De la relación Porque ya no existe Aquella dirección De relaciones públicas Deje que conozca Y que promueva Realmente A su gloria A nuestros hijos Como en este caso Bueno Ramón Víctor Y bueno Claudio Oye No puede ser Que dése El material Y Justino Si lo están viendo No puede ser Eso Ustedes mismos Deben de aceptar Su Pues como le llamaré Esa Esa soberbia Que va más allá De un puesto Porque al final Manuel Todos son de paso Yo justamente Hoy 4 de marzo Estoy cumpliendo 50 años De periodista Hoy El 4 de marzo Manuel Ya te tengo coincidencia Nada más Nada más Gracias Manuel Y diga que Hemos visto pasar Cientos Hoy les vuelvo a decir Lo que Vas a descansar El vivísimo Paco Paco Ponce Que decía Déjanos pasar Son como Los patitos De la feria Se van a ir Y se van a olvidar Y nosotros Algunos Vamos a seguir Y es cierto Es lo que hay que ver En la vida Nunca hay que ser soberbia Pero Ese rescate De los sitios Y de lo que Significa El fútbol Perdón Que los años desviado Pero Me tocaste Una fibra Ese es un punto Como el otro El sistema De competencia Yo siempre He impugnado Y siempre he pensado Que En el momento Que dividieron E hicieron El campeonato En torneitos Se echó a perder La esencia competitiva Eso es lo que yo pienso Bueno, pues se mejoró el negocio El negocio Se mejoró el negocio Se mejoró el negocio Y ahora El futbolista Tiene que empezar ¿Pero para quién es el negocio? Ah, para los objetivos Para la federación Para el El futbolista También hay que reconocer Que haga nada más Cierto Que haga nada más Es parte del negocio Pero ¿Está bien el beneficio Con el perjuicio deportivo? Habría que medirlo Habría que medirlo Sí, sí, sí Habría que medirlo En el sentido De negocio Yo creo que Mete más a la gente Por supuesto Que el patrocinador Ya empezó el campeonato Y ya está toda la gente Al patrindiente Porque la verdad Es que Claro Es su campeonato Claro Es su equipo Es su equipo Es su misión Entonces Puede haber Hay algunas situaciones Que tendríamos que Ver En números Porque al final Todo es estadística Todo es números Es decir Funciona o funciona Pero Los campeonatos Llegamos Y eran muy buenos Eran excelentes Por el sentido De De la competición Pero también Yo siento Que ha mejorado Que ya tienes que empezar Porque yo me recuerdo Que a la temporada Dicíamos No nos recortamos En la segunda No con el poder Así es Entonces Hacemos una pequeña Pretemporada También Pero tiene sus pros Y sus contras Sí Por sus contras Y además O cerrábamos Muy bien O cerrábamos Muy mal Por la cuestión De la conducción física Porque no se trabajaba O se trabajaba Nada más una vez Y tendrías que hacer A los equipos Que manejaban Un equipo joven Un equipo Que tuviera tiempo Hacíamos una temporada Y lo digo Por el caso De los demás Pero el equipo Que tenía gente Mayor Decía no Te descansen un poquito Porque ya Hablamos Y me voy Muy bien Y el campeonato Ahora tiene que ser Más exigente Yo siento que también Esa fue una de las causas O de las situaciones Que dijeron Sabes que te hago Es más rápido Yo no me acuerdo Que le estaban Sientando a los Ustedes Yo no me acuerdo Que haya sido lento Nosotros no Entendamos dos horas O dos o tres horas Y lo hacíamos A todo Y el partido Lo hacíamos muy rápido Y ahora lo ves Y dices Ah caray ¿Qué cámara Lo hicieron? Pero No lo hicieron Los partidos Y te repito La diferencia De la técnica Todos los equipos Hablamos de Los bandos cineros Por ejemplo De Manuel Guillén De Chefe Chávez Todos los equipos Tenían dos Una carrera Y mire que Manuel Hablas de nombres Que son la base Del espectáculo Hoy Se está olvidando El espectáculo Es decir Se está olvidando Por ejemplo Últimamente Si ya le están dando Atención Al Chucho Benítez Ya comienza uno Los aficionados Comienzan a saber Quien es Pellerano Quien es Vamos Diferentes De diferentes equipos Extranjeros Principalmente Que es Otro de los puntos Que no sé Cómo podrías Tú Cantificar Esas cinco frases He estado en contra Siempre De tantos extranjeros Yo siento Que serían Tres O ideal Jugaran dos Y que estuviera Uno Atento Para En caso De ser un delantero Pero al final Es Un negocio De Es que lo ven Como negocio Lo ven Como una empresa Es un negocio Siempre ha sido Un negocio Entonces Mientras más Están Que más dinero Van a tener Que requerir De sus empresas De sus dueños Totalmente De acuerdo Es parte Y es parte De la organización Así es Pero si se queda Uno nada más Con eso Manuel De ver Y de darle La razón Porque es Su negocio ¿Qué pasa Con el deporte? Pero no hemos hecho Lo que pasa Es que el jugador Si externa Está mal Hiciendo la asociación De futbolistas Así es Y Nos tenían aquí A ver Oye Tú le entras No Yo no Acabo de pedir Un préstamo Y Daba un préstamo Yo no le entro Está bien perfecto O sea Es el que quiere Entonces Nos dimos cuenta A través del tiempo De que no funciona De que no funciona Porque hay mucho temor De que el futbolista Vive Y dice No es que no sé Hacer otra cosa Más que el fútbol Y estoy ganando El fútbol Y ahorita estoy muy bien Porque gano Mil pesos No piensen En lo que viene En el futuro Y yo les decía Yo me acuerdo Cuando Cuando estaba Me dijeron ¿Sabes qué? Te tienes que A Querétaro Pumas Te tienes que Uno Espera Primera Primera Es preguntar Segunda Si quiero Tercera Tengo familia Y tengo que mover A otra familia O sea Eso me cuesta O sea Nada de que te vas A Querétaro Entonces Dices O te vas O te tienes que jugar Me quedo sin jugar O sea Ahí está la solución No es Que te tienes que ir ¿Por qué? Porque tienes Estudios Porque tienes Preparación Porque si no Trabajo en el fútbol Pues Si tienes una carrera Me dedico a mi carrera Si tienes Si eres Rápido Y empiezas un negocio ¿Por qué no puedes Empezar? O sea No todos empezaron Y todos sabían Entonces Te amenazan Como si el fútbol Fuera Si no existiera fútbol Te ibas a morir Y te diría No hay problema Pero Pero Tienes que tratarte bien O sea Eso es lo más importante Al fútbol Tienes que tratar De decirle como gente Porque siempre Estuve en contra De que los directivos Dueños Era uno dueño De coches Otro Una dueña De la televisión Otro Procurador Del estado Después Como un juez Como un presidente Otro Era parte del gobierno Y todos te trataban Como venero de autos Como delincuente Como Como técnico De cámara O Comentarista Así es No Como futbolista O como Hablábamos De la silencio De nada Con el joven Con el Y con Y con Y con Ramón Que dice Los voy a Protar para unas pistas Y bueno No Pues son payasos O para una Pero es que Como no estaba En el terreno Del fútbol Manuel Es lo que tú dices El fútbol Tiene sus reglas Por cierto Nos vamos a A un corte Estimado No Manuel Ha estado Oye Sí Sí Ahorita Lo Ahorita Ahorita Claro Claro Pues regresamos amigos Y Manuel, mira, te quiero presentar a mis compañeros, a mi jefe de redacción, Oscar Martínez, a mi asistente y jefa de información, doña Yolanda. Y pues bueno, esta mes de redacción se trata del reporte de, como lo hacíamos Oscar, como lo hacíamos Yolanda, en las redacciones en donde ustedes llegaban y nos comunicaban cuáles eran las noticias más importantes que habían recibido de los reporteros. Hoy iniciamos. Así es de que Yolanda, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por estarles a todos. Yo creo que lo más importante que ha pasado en estos días está alrededor de la ciclista Sofía Arreola. Sofía Arreola, una chiquita de 21 años, en el año 2022, muy, pero de verdad, muy entregada a su deporte y que logra, en este año no ha habido campeonatos del mundo más que de ciclismo, no copa, campeonato, que hay que hacer mucho la diferencia. En este campeonato del mundo se convierte en doble medallista de plata. Podemos decir, ¿y quiénes fueron a un mundial? Porque muchas veces se ha visto fácil. Pero para entrar a este mundial es muy importante comentarles que se hacen puntos, se van ganando su lugar haciendo puntos a través de una serie de competencias de nivel internacional. Ella se gana su lugar. Cuando compite en el Scratch, la primer prueba en la que ella compite, compitió contra pura medallista olímpica o mundial, ella la ganó un mundial. ¿Y dónde fue la competencia? En Bielorrusia, en el medallismo de Minsk, en Bielorrusia. Y ya una vez que ella gana la medalla de plata, para la prueba de puntos, todas las competidoras que participaron eran medallistas olímpicas o mundiales. O sea, ese nivel vale la pena resaltarlo, porque además, ha surgido, como comentaba en el programa anterior, ese lío de encontrar la federación del logro del aeroportista. Vamos a ver la justa dimensión que tienen las cosas. La CONADE es el organismo normativo que recibe un presupuesto que tiene que repartir entre las federaciones, sustentado con proyectos y programas que valgan la pena. Sofi no es una ciclista hecha por la UCI, ni por la CONADE. Fue un proyecto de federación desde el 2009. En el 2010 la invitan a participar en la UCI, y la federación lo propone a la CONADE. Y en ese entonces, Bernardo de la Garza acepta ese programa, y ahí es donde ella se va, y ahí es donde entrenaba Andy Sparks, que ahora es su entrenador y esposo de Sarah Karner, la pena del mundo también. Y a mi chico. Entonces, sí, es bien importante. ¿Tú qué opinas, Manuel, con esos bloggers de otros deportes? No, pues lo que es del gran reconocimiento, lo que está mencionando, es que fue al nivel más alto. Pero qué lástima, qué lástima que los medios no le den importancia, que debe de ser. O sea, que nos pasan las noticias feas, horribles, si no nos dan un negocio tan importante como nosotros hoy. Qué lástima, qué lástima que tengamos nada más curas, malas noticias o noticias amarillistas, y no dar reconocimiento para una nena que ha trabajado, como lo mencionabas, que quede en nivel tan grande, tan alto, y no se ha dado, o sea, ahorita que me lo mencionas, realmente me da mucho gusto por ella, por la familia, porque también es parte de la importancia de su desarrollo. Y qué lástima, que los medios no le den esa importancia. Y qué bueno que aquí empezamos. Claro. Omitió, además, lastimada y cansada. Yo tengo. Porque la federación presentó un proyecto, un programa, en donde se debían de comprar tales y cuales boletos, porque ellos estaban entrenando en Palma de Mallorca. Después de que estuvo unos meses en la UCI, se convirtió Andy Sparks en un entrenador ya de la iniciativa privada, ella se sigue contactando con él y se lo lleva al grupo a Palma de Mallorca, donde está nuestra mexicana. Escucha, Yolanda, ¿cuándo podemos...? Sí, André, eso es doble de las años. ¿Cuándo podríamos tener...? Es un poquito complicado. Ella no vive aquí. Vive en Monterrey, Nuevo León. Pero ella no vive allá con su papá. Sin embargo, ahorita está en un entrenamiento que le llaman Descanso Activo. Está haciendo ruta, va a ser ruta y gimnasio, de aquí a que se vuelva a ir a Palma de Mallorca, a finales de mayo, principios de junio, se vuelve a ir a Palma de Mallorca. Seguramente, si hay algún momento en el que ella pueda venir, sería maravilloso, porque vale la pena que la gente la vea, la conozca. Claro, como dice Manuel, pues hay que conocerla. Claro. Es una gran... No se veía en Monterrey, y ella es ya, así como ella. Así es. Debe ser más. Sí, sí, sí. Hay que, por eso, el deporte al desnudo es abrir todas esas carreteras, todas esas avenidas que nos dan el prestigio, el orgullo, ¿verdad?, de tener deportistas que triunfan. Sí, estamos, sí. Así es que... Deja comentar una cosa. Adelante, buscan. Y el proyecto de Sofía Reola, ese proyecto escrito que lo presentó un personaje que también es su papá. Su papá es Rolando Reola. Rolando Reola, todo el mundo sabe que fue uno de los corredores que estuvo con Raúl Alcalá Gallegos y con Rosendo Ramos. Siempre estuvo. Es un buen director de educación física en la Ciudad de México y ahora regresó hasta Monterrey y consagradísimo a la preparación de su hija y déjame decirte que este es un desarrollo integral de una familia. Sí, porque además nosotros dos hijas también son síntomas. Sí, eso es. Nancy... Yo tuve la oportunidad de ir a trabajar al garaje y a la policía para construir esta intervención en este aspecto. Sofía es la fiel sucesora de Belén Guerrero y Nancy Contreras. Sí, eso es muy buena noticia. Claro, porque de hecho es más constante en sus resultados que lo que fueron en su momento Belén y Nancy. Y mira donde llegaron. O sea, esta niña no solamente ya es una gran candidata a hacer un excelente papel en Río. Pues ojalá la tengamos a ver. Claro, más de 20 años. Bueno, bajo la bicicleta necesitas tres o cuatrocientos sonidos. Vámonos. Oscar, ¿qué reporte nos fuiste tú? Bueno, pues yo tengo una muy buena noticia. Hace unos 15 días que hemos invitado a un evento en el cual iba a estar como protagonista Manuel Negrete. La invitación fue de Elizabeth Mateos, la jefa delegacional en Zacalvo. También nos hizo el favor de invitarte a ti. Y resulta que ayer en la colonia había adulto hay una cancha que se llama Las Calacas. La ideó el proyecto de toda la estructura y la infraestructura fue de Carlos Gerardo Rosco Perea, director general de Ogas y Desarrollo Urbano. Entonces, ahí estuvo Manuel Negrete con mucha gente que lo aplaudió a grabar como dice Es un ídolo. Es un maravilloso. Y realizaba Esther Vega muy bien con el micrófono como directora del deporte de Anistacalco y la verdad me pareció una cosa muy agradable y afinada y esto para mí colocaron una placa ¿no? Y además han notado los dos gols porque Elizabeth Mateos lanzó un buen disparo y es muy malo. Sí, pero después le comentó que ya tenía el estadio este que en Instagram. Exacto. Lo que más hay en ese momento es que Manuel Negrete ya había notado un gol fabuloso en el estadio este y ahora en Instagram cometió su segundo gol de antología. Sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra noticia? Al menos yo te puedo decir una cosa. ¿Qué es lo que has visto tú? Seguramente tuviste la oportunidad de hablar con Elizabeth Mateos y no sé si sepas que está creando un concepto deportivo superespecial en Isacalco en virtud de que todos aquellos asentamientos irregulares por ejemplo donde hay lotes batidos donde había lugares que había por ejemplo unas eran una especie de cuevas de malvivientes y ahora son cunas de grandes talentos y activos porque ahí se van a empezar a hacer eso de entrada déjame decirte la otra que no sé si lo sepas Manuel Negrete pero la realidad está en manos de la asamblea legislativa el proyecto de inyectar 800 millones de pesos para remunerar totalmente la ciudad deportiva de la ciudad ¿qué quiere decir? que desde cualquier deportista que yo a empujarse en el tubo profesional antes pasó por la ciudad deportiva por supuesto todos vamos de la ciudad deportiva y por supuesto Manuel Negrete entonces la ciudad deportiva perdón en vez de hacer el centro de la lo prometo que le inviertan a la ciudad deportiva sí señor la ciudad deportiva que está a la raíz de los deportistas mi pregunta la pregunta para Manuel Negrete es la siguiente no sé si haya sido obviamente la ciudad deportiva pero no te puedo estar en condiciones de decirte que está en deplorables condiciones prácticamente eran 200 ¿qué ganó? falta de presupuesto no obstante que la ciudad deportiva genera con 27 escuelas técnico deportivas estacionamientos el Foro Sol genera tan solo de la renta del Foro Sol y el Autónomo para Ocesa son 20 millones de pesos anuales ese dinero lamentablemente va para otras para otras acciones pero no se va a controlar no para los campos sí está en un abandono total hay que reconocer llega en este momento el Isabel Mateos y entonces está buscando la manera que se pueda invertir un buen desarrollo económico sí para que pueda hacer una vez más así como le dio Palillo uno de los templos sagrados de las grandes escopillas deportivas la ciudad deportiva ¿qué opinas de eso? lo más importante de la inversión hacia la infraestructura deportiva no nada más en Misataco estoy también en Coyoacán a Luis Toledo que es un joven que suba pumitas y que tiene muchos deseos de hacer unas cosas en el deporte en Coyoacán y yo creo que todos deben de ocuparse por invertir en vez de invertir en hospitales invertir en esos espacios que están sueltos ocuparlos para poner canchas ahorita la inversión sería por ejemplo un punto de vista en la ciudad deportiva es poner deporte sintético lamentablemente en la deportiva todas son de tierra si todas son de tierra tendríamos tener lleno la ciudad deportiva si cambiáramos porque además no hay agua o sea tendríamos menos agua menos el teatro que tienes que regar para el pasto que no se pierde además tiene 100 partidos en la ciudad deportiva que se va a acabar el pasto entonces invertir en canchas de pasto sintético donde las vas a tener en buena presentación y donde vas a tener lleno o sea no hay problema que vengan escuelas privadas públicas las escuelas públicas los invitas a los niños que no tengan instalaciones deportivas de la zona que vengan a hacer su ejercicio en la mañana están sin ocuparse en la mañana no hay nada los niños son felices compitiendo los niños son felices compitiendo en el palillo bueno cuando llegan te platican dicen fui a un estadio y las noches el palillo es muy bonito el palillo ¿quién no ha jugado en la final? el palillo el palillo el palillo no solo me están recordando la copa que hicimos la copa de campeones ovaciones llegamos a reunir más de 5 mil equipos fue uno de los torneos más extraordinarios pero como decía Yolanda el orgullo de poder jugar una final es fabuloso el tema va para más pero vamos a seguir con nuestra mesa de redacción ¿qué otra noticia destacarán ustedes comentar? pues mira en este momento me gustaría mucho redundar en el ciclismo prometo no hacerlo en todos los programas de 8 metros bueno si crees que es importante me parece muy importante porque tristemente glorias de este deporte han estado atacando al mismo y no se vale señores si nos gustó tanto hacer este deporte y aspiramos incluso a ser promotores o directivos vamos a trabajar por él desde los periodistas hay muchas últimamente muchas publicaciones en donde realmente hay difamaciones terribles pero de veras terribles que bueno yo creo que eso no es nada más en el ciclismo en todas las las relaciones eso es lo más triste eso es lo más triste por eso no lo desarrollamos 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 pero no lo desarrollamos salió una nota que simplemente ampliada sale en una revista semanal se traspasa se traspasa la información la columna escapada del resto de Javier Carmona Solís que la apaga además Guillermo Gutiérrez quien fue presidente de la de la de la de la de la de la momento que era secretaria y que quedó fuera cuando quisieron quitar al actual presidente y se la pasan se la pasan esa información se la pasan al proceso año y medio después y ve que Pereira se la pidió y desafortunadamente publican las cosas no lo publican publican cosas que no están comprobadas si yo digo me parece que no sé este fulanito de Abraham es transvesti lo publican o sea y no es que sea bueno o sea malo es una nota muy importante no creas que es de relleno esa también podría ser nota volada 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 sin confirmar o reiterativas las notas antes en el periodismo bueno el periodismo tiene esa esencia nota publicada nota que no vuelve a aparecer eso es una esencia pero este tipo de amarillismo descántalo claro que hace mucho daño te interrumpimos Manuel pero si tú lo ves sí que lástima porque ya he estado te repito en la comisión nacional de deporte he trabajado como director del deporte y veo todos los golpes bajos que hay contra la acción es el caso del basquetbol que lamentablemente no hay una unión lamentablemente todo está partido y ahí están los resultados hablamos del basquetbol por decirlo en todas las federaciones en todas las federaciones tengo mi tiempo señores tengo mi tiempo trabajé cuatro años bien mal y ya me olvido me empiezo a atacar porque el señor quiere ser porque yo soy de ese deporte no o sea que bueno que trabaje prepárate para ser sí prepárate y ahora voy a sumar ahora voy a sumar y si está haciendo las cosas pues voy y le digo la comunicación directa es lo más importante no voy y diga que esto y publica esto y sabes que hay formas o sea si tú quieres ser porque no te gusta y no encuentras el canal de comunicación y no te gusta afíriante a tus equipos entra el día de las votaciones y levanta o delito en contra pero esto es una iniciatura lógica y holanda si hablas de 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 pues sí si no estás de acuerdo con el deporte le mandas una carta o lo mandas a la Revolución del Deporte a la Revolución del Deporte si yo no estoy de acuerdo a lo mejor no tengo la oportunidad de ir a votar o de hacer equipos porque estoy en otra cosa pero yo creo que si vemos cosas que no están bien las podemos declarar las podemos decir indirectamente o sea no hay de que normalmente se maneja yo tuve la oportunidad de dirigir la Revolución del Deporte de la Universidad que bien trabajar para la Universidad debe de ser un orgullo debe de ser un orgullo pero lamentablemente toda la gente está ahí esperando a ver como viven del deporte y no para el deporte debe ser ser gente tengo 30 años ahí en ese lugarcito y no me va a quitar el que llega entonces ¿qué voy a hacer para tumbarlo en vez es decir señores oye si ya tienes 30 años ahora vas a desagradar escribe escribe tus vivencias y deja a otro que tenga la manera de desarrollar que quiera trabajar con los jóvenes que quiera nuevas ideas y que escriban y ya tiene mucho tiempo que escriban que tengan los mexicanos que no les gusta escribir las dejo yo porque yo debería hacer un libro entonces en la oportunidad muchas demonidas hechos pero las de muchas siempre escribieron las experiencias no se atrevenían porque esas son las experiencias de una cultura claro de proponer de proponer un día alguien me dijo oye por qué no es un tú tienes razón y una vez yo una vez me fui en un viaje y me fui ocho horas hablando y le dije ¿por qué no lo grabaste? no está mal y le dije como Aguascalientes me fui hablando y te juro que no me di cuenta y ya llegamos me fui hablando porque me dijo oye por qué no es que tú nada más habla y yo lo grabo y ya con eso basta y entonces empecé a hablar y empecé a hablar y tú me recuerdas un tema fíjate que una de las ganas del tema que estamos hablando me recordó que me preguntaban muchos bueno oye ¿por qué triunfó la Copa de Campeones Obraciones? ¿por qué triunfó la Copa Ciudadanos? ¿por qué Pumas fue tan grande y sigue siendo tan grande desde ustedes? porque hubo educación hubo transmisión de experiencias es decir conocimientos organizar charlas seminarios establecer ese tipo de cosas pues bueno fíjate que ya nos están diciendo que ya estamos llegando a la final del programa Oscar pero yo pienso si lo dice en un minuto adelante va en un minuto acabo de regresar de Texcoco con una noticia impresionante estaba ahí presente Paquillo Cervantes que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México exsecretario particular que Peña Nieto cuando estaba como gobernador y tuve la oportunidad de platicar con él hace unas dos horas y estoy en condiciones de informarles en un área de 12 hectáreas se hace la unidad deportiva de Texcoco con la capacidad para poder albergar hasta 15 mil jugadores de grupo desde tercera segunda primera de todos un estadio la próxima semana ahondaremos en este muchísimas gracias muchísimas gracias Oscar Yolanda Manuel de verdad que se hizo un buenísimo equipo y espero que más adelante volvamos a retomar esta plática y hoy pues les invitamos nuevamente con mi amigo y gran periodista Raúl Fraga su programa La Agenda del Prendedor con nosotros es todo buenas tardes y hasta luego la Agenda del Prendedor la Agenda del Prendedor la Agenda del Prendedor